Querido Dios, hoy al despertar y comenzar este día, me acerco a ti con humildad y con gratitud en el corazón. Te agradezco por este amanecer, por ese regalo de la vida y por la oportunidad de enfrentar un nuevo día, con esperanza y con fe. Te pido me guíes y fortalezcas en cada paso que me toque dar hoy. Señor, en este día pongo en tus manos a mi familia. Te pido que los bendigas con amor, con protección, que tu luz divina ilumine sus caminos y nos guíe hacia la paz y la armonía. Bendice a mis padres, mis hermanos, mis hijos, a todos aquellos que forman parte de mi vida. Que tu amor los cubra y que sientan tu presencia en cada momento. Dale salud, alegría y la fortaleza para entender cualquier desafío que se les presente. Te pido a Dios que nos des trabajo, sustento, que bendices nuestras labores y esfuerzos para que podamos proveer para todas nuestras necesidades y las de nuestras familias. Que cada uno de nosotros se encuentre satisfacción y propósito en lo que hacemos. Y que nuestros trabajos sean un medio para glorificar tu nombre. Ayúdanos a ser diligentes, honestos y justos en nuestras actividades diarias. Que tu bendición esté sobre nuestras manos y mentes para que todo lo que hagamos prospere y sea para bien. También te pido, Señor, por nuestra salud. Cuida nuestros cuerpos y mentes, protégenos de enfermedades y danos la energía necesaria para llevar a cabo nuestras tareas diarias. Sana a aquellos de nosotros que están enfermos, que estamos sufriendo. Brinda consuelo a los que están pasando por momentos difíciles. Que tu poder de sanación nos envuelva y nos dé esa fortaleza para superar la dolencia. Dios, te pido que nos bendigas con sabiduría, con discernimiento. Ayúdanos a tomar las decisiones correctas y a seguir el camino que has trazado para nosotros. Que en cada momento del día podamos escuchar tu voz y sentir tu guía. Protégenos de la tentación y el mal y danos la fuerza para resistir esas pruebas que nos pueden venir en el día. Que nuestras palabras y acciones reflejen tu amor y tu misericordia. Te pido también por nuestras relaciones, que reinen la comprensión y el respeto, el amor en nuestras interacciones con los demás. Ayúdanos a ser pacientes y compasivos y perdonadores, así como tú eres con nosotros. Que podamos ser instrumento de tu paz y llevar tu luz a aquellos que nos rodean. Te pido, Dios, nos des un corazón agradecido. Ayúdanos a ver las bendiciones en nuestras vidas y dar gracias por ellas. Que no nos dejemos llevar por las preocupaciones y la ansiedad del día. Que confiemos en tu providencia y amor. Que podamos encontrar alegría en las pequeñas cosas y recordar que cada momento es un regalo tuyo. Te pido, Señor, que nos des fortaleza para enfrentar los desafíos que este día nos puede traer. Ayúdanos a recordar que no estamos solos, que tú estás con nosotros en cada paso del camino. Que tu amor y gracia nos sostengan y nos den la valentía para seguir adelante, sin importar lo que enfrentemos. Gracias, Dios, por escuchar esta oración. Confío en tu bondad y sé que responderás de acuerdo a tu perfecta voluntad. Que este día sea una oportunidad para acercarnos más a ti, para servirte y para vivir conforme a tus enseñanzas. Confío en tu bondad y sé que responderás de acuerdo a tu perfecta voluntad. Confío en tu bondad y sé que responderás de acuerdo a tu perfecta voluntad. Confío en tu bondad y sé que responderás de acuerdo a tu perfecta voluntad. Confío en tu bondad y sé que responderás de acuerdo a tu perfecta voluntad. Amén. Amén.